¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina? La gasolina está subiendo porque el gobierno decidió cobrar la gasolina que consumen los colombianos a precio de gasolina importada, pese a que el 70% de la gasolina que consumimos es producida aquí en el país por Ecopetrol y solo el 30% es importada. ¿Pero por qué comprar gasolina extranjera que es cara y no sale buena en vez de comprar gasolina barata y buena que produce nuestra querida Ecopetrol? Segunda pregunta, ¿quién gana y quién pierde con esta decisión? Primera, ¿por qué consumir gasolina extranjera en vez de gasolina nacional? La decisión nació en 2019 cuando el FMI emitió un documento llamado Reforma de los Precios de la Energía para Colombia. Un documento en donde el FMI le dice a Colombia que debe igualar el precio de la gasolina a precio internacional. Con esta decisión ganan unos cuantos y pierden las mayorías. ¿Quiénes son esos que ganan? En primer lugar, recordemos que el FMI es una organización controlada por Estados Unidos, las potencias europeas y Japón para controlar las economías de los países en desarrollo como el nuestro, a través de un mecanismo formidable, la deuda externa. Mediante medidas políticas que garanticen el juicioso pago de la deuda, así sea a costo de los bolsillos de las mayorías. Y en este caso no es la excepción. Alrededor del 23% de lo que pagamos por cada galón de gasolina se va en impuestos. Así que al aumentar el precio de la gasolina, del galón de gasolina, aumenta el recaudo de impuestos. Y así Colombia garantiza tener caja para cumplirle juiciosito a los banqueros internacionales. Y es que es mucha, pero mucha plata. Hoy el principal rubro del presupuesto general de la nación es el pago de la deuda. Alrededor de 80 billones con B de billete, es decir, 80 millones de millones de pesos. En segundo lugar, ganan las multinacionales a las cuales Colombia les compra la gasolina. Y están felices, pues en Colombia ninguna de ellas podría competir con Ecopetrol, debido a que nuestra empresa produce mucho más barato y tiene control de los canales de distribución, es decir, de los oleoductos. Pero si el gobierno les da una ayudita y obliga a que la gasolina se venda a precio internacional, esa ventaja que tiene Ecopetrol se pierde, por lo menos de cara a los consumidores. ¿Y quiénes pierden entonces con esta decisión? El presidente Petro ha dicho que con esta medida estamos dejando de subsidiar a los privilegiados que andan en camionetas Toyota de alta gama, como él. Y la verdad es bien distinta. En Colombia hay 17 millones y medio de vehículos, de los cuales 10 millones y medio son motos. Y el 97% de esas motos tienen cilindraje inferior a 250 centímetros cúbicos. Y en materia de carros, de los 6 millones de carros que hay, la mitad son modelos de hace más de 13 años. Es decir, son carritos viejos, no son las Toyotas blindadas de las que habla el presidente. ¿En serio nos van a seguir con el cuento de que aumentar el precio de la gasolina no empobrece más a los más pobres y a las clases medias? Y terminemos con una cifra más. Cuando comenzó este disparate de aumentar el precio de la gasolina en un país como Colombia y cobrárnosla como si fuéramos un país como Estados Unidos, el galón costaba 9,400 pesos. Es decir, que un colombiano de ingreso promedio tenía que destinar el 15% de su ingreso diario para comprar un galón. Si el gobierno logra llevar el galón a 16,000 pesos, es decir, si lo dejamos que lleve el galón a 16,000 pesos, un colombiano de ingreso promedio deberá destinar el 30% de su ingreso diario para pagar la gasolina. Pero la situación es peor para los más pobres. Cuando el galón estaba a 9,400 pesos, los más pobres de Colombia, al decir más pobre, tenía que gastarse un día entero de ingreso para comprar un galón de gasolina. Si la gasolina llega a 16,000 pesos, deberá gastarse el ingreso de dos días para comprar el mismo galón de gasolina. Y mientras la mayoría paga gasolina cara, esos de las camionetas blindadas como el presidente ni sienten el aumento. Lo peor es que la situación tiende a empeorar porque el gobierno ha salido con el disparate de que no va a continuar con la exploración y explotación petrolera y tampoco quiere fortalecer la capacidad de Ecopetrol para refinar petróleo, es decir, para convertir el petróleo que producimos en gasolina. ¿Será que Petro habría ganado la presidencia si hubiera dicho en campaña que le iba a subir el precio a la gasolina empobreciendo a los más pobres y a la clase media? Yo no creo. Y eso que no hemos hablado de los impactos de esta medida en los alimentos, en el transporte, en la logística, en las empresas.